Hiperdata, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Hiperdata. Estamos de regreso, segunda temporada, episodio número 28 de este segundo round. Aquí estamos, ha funcionado y por eso continuamos. Hoy vamos a abrir cómo se debe una temporada, con varios invitados de lujo. El primero de ellos, un premio Nobel en Física. O sea, él es Didier Patrick Cueloz. Descubrió el primer exoplaneta visible desde la Tierra. Hoy ya se han descubierto más de 4.000, pero él fue el primero en minutos aquí en Hiperdata. También en el día de hoy tendremos a Luis Ernesto Gómez Londoño, más conocido como el secretario de gobierno de Bogotá. Sí que les ha tocado trabajar duro y más por pandemia. También hablaremos con él de tecnología. Y al final tendremos cuatro nuevos términos para que ustedes aprendan de etimología. Esta vez tiene que ver con nuestro invitado. Temas del espacio, temas galácticos aquí en Hiperdata. Así que, ajusten sus cinturones, encendemos esta nave, arrancamos, comenzamos. Esto es Hiperdata, tu vida conectada, segunda temporada. Bienvenidos. Comenzamos Hiperdata en el día de hoy con un invitado de lujo. Él es el profesor Didier Patrick Kuelos, ganador del premio Nobel en Física en 2019. Fue de los primeros en recibir el premio de la Academia Sueca por el hallazgo de exoplanetas, planetas fuera del sistema solar. Y bueno, pues lo tenemos aquí. Es un honor tener al profesor Didier Kuelos. Profesor, es un honor. Gracias por acompañarnos hoy en Hiperdata. Gracias, mi placer. Bueno, profesor, vamos a hablar de exoplanetas. ¿Cómo fue el descubrimiento del primer exoplaneta? ¿Sabía algo de ellos antes de ese momento? ¿Cómo describiría a Dimidio? Dimidio. Bueno, fue una gran sorpresa. No suponíamos encontrar el planeta que encontramos. Bueno, fue una gran sorpresa. No se suponía que encontráramos el planeta que encontramos, porque no se predijo un planeta tan gigante en una órbita tan corta que ahora llamamos Júpiter caliente. La teoría de las formaciones planetarias predice que un planeta grande orbitaría muy lejos. Entonces, para mí, que estaba haciendo mi doctorado, esto fue una verdadera sorpresa. Y cuando detecté la señal, me preocupé, porque realmente pensé que había algo mal con el equipo. Y me tomó bastante tiempo convencerme. Y me tomó un tiempo convencer a mi supervisor. Y nos tomó muchos años convencer a la comunidad científica. ¿Por qué es tan importante encontrar exoplanetas? Bueno, encontrar un exoplaneta es parte de lo que se llama ciencia del cielo azul, o investigaciones basadas en la curiosidad. Así que toda la sociedad está completamente dominada por el resultado de este tipo de investigaciones, que son las que se realizan sin ningún fin específico más que nuestra propia curiosidad. Y siempre he dado el ejemplo de Einstein, cuando describió sus ecuaciones y lo hizo solo por estática, estática entre tiempo y espacio. Bueno, ya sabes, tu teléfono celular usa un GPS, y ese GPS está usando la ecuación de Einstein. Entonces, la ciencia está en todas partes. Y esta gran ciencia y el exoplaneta es parte de un todo. Tendrá un impacto en la sociedad a largo plazo. Como cuando Newton desarrolló su teoría de la gravedad, tuvo un impacto profundo en la sociedad. Y, además, es vista como una especie de un propulsor para las grandes revoluciones. La revolución americana, la revolución francesa. Entonces, quién sabe. Estamos abriéndole nuestra mente al universo y estamos tratando de explicar que no estamos solos en el universo. Ok. Profesor, en días, NASA mostró una imagen conceptual de cómo se vería un exoplaneta. ¿Tuvo usted la oportunidad de verlo? ¿Se pueden ver incluso continentes? Bueno, sí. Esta imagen, no sabemos realmente lo que significa ahora mismo. Bueno, sí, esta imagen, aún no sabemos lo que realmente significa. Pero algún día podremos producir una imagen muy detallada de este exoplaneta. Y es una cuestión de tecnología. Nada nos impide hacerlo. Es solo la complejidad del tamaño del telescopio que necesitas construir. Pero no veo ninguna razón por la que no logremos hacerlo. Porque no tienes que desafiar ninguna ley física. Solo se trata de construir equipos más grandes. Entonces, un día podremos hacer esa imagen. Ahora, mi posición es, subestimamos la realidad porque la imaginación se limita a lo que sabemos. No tenemos idea de lo que no sabemos. Así que creo que tendremos una gran sorpresa cuando comencemos a hacer una imagen real de este planeta. Y encontraremos una diversidad tal que nunca habíamos imaginado. Como la diversidad que ya hemos encontrado con solo mirar la masa, el tamaño y la densidad. Y en algunos, la atmósfera de estos planetas. ¿Cómo se imagina un exoplaneta? Un exoplaneta es un planeta. Así que no hay nada especial. Un exoplaneta es un planeta. Entonces, podríamos decir que no hay nada especial. Hemos entendido que la formación de planetas es parte del proceso de formación de una estrella. Entonces, cuando formas una estrella, formas un planeta. En cuanto a cómo luce un planeta, hay una enorme y amplia variedad de posibilidades aquí. En el tamaño, en la temperatura, en la estructura. Entonces, tendremos un poco de todo. Tendremos un planeta que es similar a la Tierra. Con o sin agua. Con o sin atmósfera. Un planeta un poco más grande. Tendremos planetas como Júpiter. Planetas como Urano. Como Neptuno. Y algo de lo que ni siquiera tenemos una imagen clara en el sistema solar como la Super Tierra. En algo entre la Tierra y Urano. O mini Neptuno. Tenemos toda esa diversidad. Que es donde se puede construir un planeta. Un planeta se construye sobre la pieza que tienes disponible cuando se ha formado una estrella. Y hay muchas cosas que puedes usar para construir el planeta. Dependiendo del tiempo. Dependiendo de la temperatura. Puedes formar un tipo de planeta completamente diferente. Y, esencialmente, habrá una gran diversidad. Así que puedes imaginarte cualquier planeta, como sea. Y estoy seguro de que existe uno así. Para que puedas imaginar cualquier plan que tengas en mente. Estoy seguro de que uno así existe. Tal cual como lo imaginaste. ¿Podrías contarnos algunos datos curiosos sobre los exoplanetas? Bueno, hemos encontrado planetas grandes porque son los más fáciles de encontrar. Y estos planetas tienen una especie de masa que es 20 veces la masa de Júpiter. Que todavía es pequeña en comparación con la del Sol. Creo que necesitas mil Júpiter para hacer la masa del Sol. Entonces, tenemos estos grandes planetas. También hemos encontrado un planeta muy pequeño. Probablemente rocoso como la Tierra. Pero extremadamente cerca de la estrella. Y el planeta está tan cerca de la estrella que tiene un océano. Pero no de agua. De lava. ¿Por qué el planeta? Bueno, un lado del planeta. El lado que está frente a la estrella está completamente derretido. Entonces, puedes imaginar un lago volcánico. Pero esto no es todo el planeta. Es la mitad. Y la otra parte del planeta está fría. Entonces, no tienes el líquido de lava. Simplemente se está solidificando. Hemos encontrado un planeta donde llueven elementos metálicos. Y hace tanto calor que el metal se vuelve líquido. Así que tienes nieve de hierro. Es difícil imaginar. Pero no vayas a este planeta porque la temperatura es muy alta. Pero hay tantas situaciones diferentes de temperatura y presión. Por eso es difícil imaginar la diversidad que hemos encontrado. Pero la diversidad ciertamente es más grande que todos los planetas que tenemos en el sistema solar. Entonces, es difícil imaginar la diversidad que hemos encontrado. La diversidad es ciertamente más grande y más grande que todos los planetas en el planeta limitado que tenemos en el sistema solar. Profesor, tuviste un momento difícil. ¿Cómo fue la experiencia de contar ese descubrimiento a la comunidad científica? ¿Estabas miedo de lo que ellos piensan? Bueno, estamos bastante seguros de que todos los datos que teníamos eran sólidos como una roca. Así que teníamos mucha confianza en eso. Teníamos algunas dudas sobre si habría otra forma de explicar los datos. Y el gran desafío es que cuando detectas un planeta de forma indirecta, mediante la detección del movimiento de la estrella, siempre puedes detectar el movimiento de la atmósfera de la estrella, pero no el movimiento de la estrella. Como si la estrella estuviera pulsando, no hay movimiento de la estrella, sino sólo la atmósfera. Así que debíamos tener cuidado con eso. Hemos sido extremadamente cuidadosos y rechazamos todas las otras posibilidades de manera tan contundente que la única posibilidad era que fuera un planeta. ¿Sabes? Cuando anunciamos el planeta, casi que le pedimos disculpas a nuestros colegas diciendo que habíamos intentado rechazar esta hipótesis lo más que habíamos podido. Pero habíamos fallado. Entonces, esa era la única posibilidad de explicar nuestros datos. Eso sí, éramos plenamente conscientes de que no encajaba en el paradigma de las formaciones planetarias. Y a la comunidad le costó mucho aceptar eso. Pero bueno, un descubrimiento asombroso. Un gran descubrimiento implica tiempo para convencer a la gente. Y mucha gente decidió desafiar nuestros resultados. E intentaron demostrar durante años que estábamos equivocados. Todos fallaron. Y al final prevaleció la verdad. Yo diría que la comunidad tardó unos 4 o 5 años en aceptarlo. Y para mí, siendo un joven científico, fue un momento difícil. Ahora mismo es fácil explicar esto. Pero hace algún tiempo fue muy difícil. Pero, ¿sabes qué? Sobreviví. Y fue el tipo de aprendizaje que necesitaba. Y aprendí cómo funciona la ciencia. ¿Cómo fue esa llamada en la que le dijeron que había ganado el Nobel? Bueno, no lo creí. Me quedé impactado. ¿Sabes? Es algo tan grande. Quiero decir, éramos conscientes de que formábamos parte de la lista. Pero hay tantos descubrimientos científicos que nunca se sabe realmente. ¿Cuándo lo vas a obtener o lo vas a obtener alguna vez? Porque, ¿sabes? Hay demasiadas personas que merecen ser reconocidas. Así que me sorprendí y me tomó tiempo darme cuenta. Y ahora estoy tratando de aprender lo que significa ser un premio Nobel. Y me siento como un estudiante del premio Nobel en este momento. Estoy aprendiendo qué hacer y qué significa. Y debo decir que lo estoy disfrutando. Profesor, ¿qué le espera un científico tan joven una vez que ha recibido el premio más importante del mundo? Bueno, primero, gracias. No me siento que soy joven. Me siento que soy 55, así que todavía estoy bien. Bueno, primero, gracias. Yo me siento joven. Tengo 55 años. Soy lo contrario a un joven científico. Muchas gracias por eso. Pero, ¿sabes? Todo el mundo es joven cuando hace el descubrimiento. Si te pones a analizar los descubrimientos que han ganado un premio Nobel, cuando miras el momento en que realmente se hizo el descubrimiento, son todos jóvenes. No haces un descubrimiento cuando eres viejo, porque cuando eres viejo no tienes tanta energía. Entonces, si observas a la mayoría de gente que ha ganado un premio Nobel, te fijas cuándo se hizo el descubrimiento, y ahí te das cuenta de que tenían 30, 25, 35 años. Entonces, en ese sentido, yo estaba en una edad típica para hacer mi descubrimiento. Ahora, se necesita tiempo para obtener el premio Nobel, porque la gente quiere estar segura de que esto es real. Y debido a que la mayoría de estos descubrimientos tienen un impacto muy alto, debes esperar un tiempo para asegurarte de que el impacto sea el correcto. Hay algunos casos en los que se esperó y se buscó un descubrimiento durante mucho tiempo, como las ondas gravitacionales. Pero estos son casos especiales, cuando la teoría predice algo y la gente intenta e intenta probarlo durante mucho tiempo. Y luego, cuando se dan cuenta de que lo lograron, eso es todo, obtienen el premio Nobel. Pero la mayoría de los grandes, grandes avances son inesperados y conducen a un premio Nobel. Pero lleva algún tiempo antes de que el descubrimiento haya impactado realmente. Y para nosotros, bueno, está bien. Tomó 25 años, 24 años. Algunos tienen que esperar de 30 a 35 años, así que me siento bastante bien. Profesor, ¿crees que algún día podremos fotografiar o viajar a un exoplaneta? Bueno, estas son dos preguntas diferentes. Entonces, observar el planeta no es un problema. Ya observamos planetas y lo haremos cada vez mejor. Los nuevos grandes telescopios lo harán aún mejor. Hoy un telescopio tiene 10 metros de diámetro. Pronto serán 40 metros. En 20 años serán 100 metros. Así que seguiremos trabajando en esto y la imagen se volverá más y más nítida. Así que sí, haremos fotos bonitas de estos planetas. Viajar es otro asunto porque viajar acarrea una dificultad muy seria debido a la distancia que tienes que recorrer. Es decir, para alcanzar las estrellas cercanas, necesitas años con la velocidad de la luz para alcanzar. Y la velocidad de la luz es un límite que no se puede superar. Y siquiera acercarse a la velocidad de la luz es difícil. Por tanto, no hemos avanzado mucho en eso. Y nunca lo haremos porque cuando comienzas a acercarte a la velocidad de la luz, la cantidad de energía que necesitas se vuelve exponencialmente grande. Así que dudo mucho que viajemos a la estrella más cercana antes de los próximos mil años. Me parece imposible que se logre. Pero dentro de los próximos 100 años, tendremos muchas imágenes de los planetas y habremos estudiado estos planetas. No necesitamos ir a estudiarlos de forma remota. Y tal vez para ese entonces hayamos encontrado alguna evidencia de que hay alguna actividad viva en este planeta. Y de esto estoy absolutamente convencido, porque no puedo creer que seamos el único organismo vivo en este mundo y en el gran universo. ¿Cuál es la teoría más loca que hay para viajar a un exoplaneta? Bueno, realmente no me preocupa la teoría loca, porque creo que fue Einstein quien lo dijo. Que puedes tener la teoría más loca y hermosa, pero si no coincide con la realidad, la teoría solo sirve para botarse a la caneca de la basura. Entonces no me interesa esa teoría porque no dice nada sobre la realidad. La realidad es el límite de la velocidad de la luz. No tenemos forma de reducir la energía, porque eso es todo y no puede solo contar la energía que tenemos. Así que creo que simplemente deberíamos olvidarnos de ese sueño. Y mejor enfocarnos en tratar de ampliar nuestras posibilidades para estudiar este planeta de forma remota. Pero también deberíamos considerar buscar vida en el sistema solar. Creo que muy pronto, mañana o en un mes, aterrizaremos un módulo de aterrizaje en Marte y buscaremos evidencia de vida pasada en Marte. Y traeremos alguna muestra en los próximos 20 años. Hay otros lugares que también son interesantes. Venus, por ejemplo. Venus es interesante. Venus era como la Tierra hace mil millones de años. Tenemos Encélado, que es un satélite de Saturno, que es interesante para ir porque sabemos que hay gases con materia orgánica allí. Titán es fascinante. También en Saturno, porque hay una capa de hielo y sabemos que hay un océano bajo esta capa de hielo. Así que creo que deberíamos planear ir a explorar el sistema solar. Y esto lo podemos hacer. Es difícil porque incluso ir a Marte lleva algo de tiempo. Pero ciertamente es realista. Más realista que esperar viajar a otra estrella. ¿Cree que existe vida inteligente en algún planeta? Sabes, me encantan estas preguntas, porque te devuelvo la pregunta preguntándote ¿Crees que una hormiga o un pez son inteligentes? No creo. ¿No lo crees? ¿Por qué? Pienso que hay algunos peces que pueden pensar, como los delfines. ¿Sí? ¿Algo? Bueno, sí. Buen punto, sí. Bueno, yo creo que pueden pensar tanto como nosotros. Así que debemos tener mucho cuidado con este concepto de vida inteligente. Entonces, el concepto que podemos usar es si hay algún organismo vivo que pueda viajar fuera de su propio planeta. Y esa es una pregunta muy interesante. Nosotros apenas estamos llegando a este nivel. Porque, como te comenté, viajar a otra estrella es algo que aún está muy lejos. Creo que el desafío que tenemos es, cuando alcanzas una tecnología que empieza a... Quiero decir que te permita viajar fuera de tu propia gravedad. Bueno, tiempo... Ese poder puede destruirte. Y tú inventas, al mismo tiempo, el arma termonuclear. Y también la forma donde enviar cohetes al espacio. Ahora, creo que este es el gran problema que tenemos. Y ese es posiblemente el gran problema que tenemos en la vida. Quizás llegues a un punto en el que puedas viajar. Posiblemente. Pero es muy fácil autodestruirte. Y vemos ahora mismo estos grandes desafíos del calentamiento global que se debe al impacto humano en la Tierra. Aún no hemos resuelto este problema. Y la gente todavía está debatiendo qué hacer aquí. Yo creo que, si sigue así, no hay una sola esperanza para la raza humana. Ni siquiera para que cualquier vida en la Tierra llegue muy lejos. Porque antes nos mataremos. Entonces, al mismo tiempo, tenemos este tipo de poder de Dios para hacer algo tremendo. Pero es ese mismo poder el que puede destruirnos. Y da mucho miedo. Son decisiones. Discusiones muy filosóficas. Así que creo que deberíamos encontrar evidencia de vida. Sea lo que sea la vida que signifique. Un organismo vivo. Algún mecanismo químico. Que está vivo. Que sea capaz de evolucionar. Ahora, para mí, el césped es un organismo vivo tanto como nosotros. Por cierto, la estructura de la vida en el césped es exactamente la misma que la tuya. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el césped y tú. Lo único que te diferencia son las formas en las que se reunieron todos los trucos de la vida. Que te permiten moverte y luego te permiten desarrollar una conciencia de dónde estás y del universo. Pero además de esta conciencia, de esta mentalidad, no hay mucha diferencia entre ambos. Por tanto, creo que ciertamente progresaremos en la cuestión de la vida. Ahora, sobre las posibilidades de que interactuemos directamente con otras formas de vida, creo que estoy más focalizado en cuándo comenzaremos a interactuar con todos los animales vivos en la Tierra. Quiero decir, el día que empecemos a hablar con los peces, ese día pensaré que podemos hablar con los extraterrestres. Pero antes de hablar con los peces, no. Entonces, tal vez deberíamos empezar a intentar hablar con los peces. ¿Cómo se imagina a los extraterrestres de planetas más grandes y con más gravedad que la Tierra? Bueno, no es algo que me importe mucho. Creo que esta no es la cuestión aquí. La pregunta es sobre la base de la vida. La vida en la Tierra se basa en un ingrediente muy similar. Solo hay una vida. Todo el resto son detalles. Así que realmente no me importa el tamaño y lo que es. La vida se basa en el mismo principio y en la misma mecánica. El mismo ADN está bien en todas partes. No hay diferencia entre tú y un pez. Solo es la diferencia en la configuración del ADN. Pero es el mismo ADN. Entonces, la gran pregunta es si la vida se configurará con la misma estructura, la misma estructura química. ¿Somos la única estructura química posible para la vida? ¿O hay muchas formas de vida diferentes? Esto tiene un impacto en el tamaño de lo que haces. Y creo que el gran paso de la vida es un momento en el que comienzas a armar la vida para hacer que la vida se mueva en conjuntos. No somos un solo organismo. Somos un gran organismo conjunto de muchos organismos diferentes juntos. Nos especializamos en nuestro propio organismo. Creemos que somos un solo organismo, pero no. Creo que incluso la célula, nuestras propias células, están formadas por diferentes organismos que se han fusionado en el pasado. Hemos construido una estructura tan organizada. Tenemos el músculo, tenemos los nervios, tenemos la sangre. Todos estos son estructuras de vida especializadas. Esto es realmente lo interesante aquí. No es el tamaño o la gravedad porque nos adaptaremos de todos modos. Quiero decir, por supuesto, si obtienes agua, puede ser más grande. Hemos visto ballenas que simplemente son enormes, pero es irrelevante. Pero esta es realmente la estructura y la naturaleza de la vida. Y creo que avanzaremos en eso simplemente mirando la posibilidad de vida o tal vez algunos rastros de vida en el sistema solar, Marte, Venus, Titán, Encélado. Y eso será fascinante porque es posible que encontremos en ese momento el mismo tipo de historia que encontramos con el planeta, que hay muchas formas de hacer vida. Y luego será muy, muy desafiante identificar la vida. Si la vida es diferente a la nuestra, ¿a quién reconoces la vida? Y luego hay algunas personas que incluso desafían a decir, oh, ¿podemos considerar que la red de computadoras, la web, está viva? ¿Qué piensa cuando mira al cielo por la noche? ¿Lo sigue deslumbrando? Sí, lo hace. Y no tengo ninguna duda de mi conexión emocional con el universo. Entonces, eso es algo que también es interesante. Quiero decir, puedes estudiar la ley de la naturaleza desde una base muy racional y eso no impide que te enamores de la naturaleza. Y trabajar de noche en la oscuridad, que se vuelve difícil de hacer, pero como astrónomo, como tengo la oportunidad de ir al sitio, que es exactamente oscuro, especialmente en Chile y en algunos lugares de Chile, cuando he estado observando muchas veces, me encanta caminar afuera. Y llamo a esta experiencia como trabajar en el universo, cuando dejas que tu cerebro se conecte emocionalmente con el universo. De alguna manera estamos conectados porque todas las moléculas, cualquier cosa que esté usando nuestro cuerpo y esté basada en átomos formados por el universo o por las otras estrellas. Entonces, este momento me gusta. No es realmente racional, pero el sentimiento de amor es una percepción que todos deberíamos tener con la naturaleza. Y si todos estamos dispuestos a aceptar esto, que somos parte de la naturaleza, tal vez la protejamos un poco mejor, porque creo que estamos haciendo un muy mal trabajo estos días para proteger nuestra propia naturaleza en este, nuestro único planeta donde hemos evolucionado y estamos viviendo en muy buenas condiciones, que es la Tierra. Y de repente, ir al otro planeta como Marte es absolutamente irresponsable porque este no es un planeta diseñado para nosotros. ¿Cómo era su vida en el colegio? Bueno, yo no era un muy buen estudiante. Me aburría la mayor parte del tiempo. Me gustaba mucho hacer otras cosas, arreglar cosas e ir a la naturaleza, leer. No encontré que la escuela fuera muy interesante. Se puso realmente interesante cuando fui a la universidad porque comencé a aprender cosas realmente interesantes. Pero antes, estaba bien. No era muy bueno escribiendo. Me iba bien con las matemáticas, pero no tengo una gran experiencia escolar. Entonces, yo diría que era una especie de estudiante promedio. ¿Hemos sabido que usted tiene una conexión muy profunda con Gabriel García Márquez? ¿A qué se debe? ¿Por qué es eso? Oh, me encanta ese tipo de literatura. ¿Sabes eso? Sí, me encanta. Me encanta ese tipo de literatura, ¿sabes? Sí, me encanta. Quiero decir, simplemente la disfruté mucho. No sé, porque creo que es mágico, creo que es magia. Y me encanta la forma en que los personajes se expresan y la ambigüedad. Hay algo ambiguo en la vida y es un poco esquizofrénico porque hay muchas emociones contradictorias con las que te enfrentas, pero creo que esta es otra complejidad que hace la vida fascinante. Por eso estoy peleando toda explicación sencilla. Es por eso por lo que odio a la gente que sigue diciendo, oh, si piensas de esta manera o piensas de esta otra manera. Hay una falta de neuronas en pensar que es negro o es blanco. Hay grises y creo que García Márquez es increíblemente bueno para describir el gris sobre la interacción entre personas. Y en código abierto comenzando esta temporada tenemos a Luis Ernesto Gómez. Él es secretario de gobierno de Bogotá, economista, politólogo, historiador de la Universidad de Humboldt en Berlín y bueno, está hoy aquí respondiendo preguntas de tecnología. Lo tenemos respondiendo tecnología. Luis Ernesto, bienvenido a Código Abierto. No, pues muchas gracias por este espacio. Me encanta. Bueno, comencemos. Cuando se ingresa su nombre en Google, una de las principales preguntas que hace la gente es Luis Ernesto Gómez Twitter. ¿Cómo es su relación con esta red de micrologging? Bueno, pues con Twitter es una fuente muy importante, la verdad, para informarme, especialmente temas de coyuntura, temas que están cobrando vigencia en medios de comunicación. No es una buena red para tratar de sentir que está hablando la gente o que está conversando la gente porque es una red que está muy politizada sin duda alguna. Es una maravillosa red para informarse, para comunicar especialmente a opinadores calificados, a medios de comunicación, pero si uno quiere tomar la temperatura más a la realidad es mejor ver Facebook y si quiere tener un spa, pues es mejor Instagram. La semana pasada en la posesión de Biden, Bernie Sanders fue convertido en meme. A usted también le han hecho bastantes memes en las redes. ¿Cómo se toma esos memes? Pues a los memes hay que tomárselos con humor porque ese es el propósito del meme y además lo más importante que tiene que tener cualquier gobernante es la capacidad de reírse de sí mismo. Creo que es un atributo fundamental y pues los memes son eso. Y esta, el año pasado, hace ya casi un añito, muy temprano en una jornada que organizó Claudia saliendo un sábado, me cogieron bastante mal parqueado en una foto y pues esa foto se convirtió era un meme, mi cara de meme. Así que les dije a las redes pues prepárense para muchas más caras de meme este año porque seguramente va a haber mucho trajín y lo que no esperaba era que el trajín iba a ser en serio incluida la pandemia. ¿Qué tan tecnológica es su casa? Yo te diría que es un intermedio. La pandemia yo creo que sí metió mucha tecnología en los hogares. El hecho de que los más chiquitines pues yo tengo un niño de tres, una niña de cinco y ya pues a los dos les toca estar lidiando con tecnología por cuenta de la educación remota. Ha llevado mucho la tecnología a los hogares pero a la vez también hay como un poco un dilema frente a la tecnología porque teléfono celular es bastante invasivo entonces cuando uno trata de llegar a la casa lo más rico es poderse desconectar a veces es difícil en el cargo en que tengo pero es lo que uno más desearía. ¿Cómo le va con las citas de telemedicina ha tenido? Yo no pero sí mis hijos con la pediatra y fue fruto justamente de la pandemia ellos han tenido varias citas con la pediatra y la verdad es sorprendente cuán posible es hacer telemedicina es decir realmente la consulta médica en un gran nivel se puede realizar de manera remota definitivamente creo que es un avance enorme para facilitar y ampliar el acceso a servicios de medicina a la población en general. Luis Ernesto ¿qué opina de la participación ciudadana a través de la tecnología? Yo soy un convencido de la democracia con apoyo en la tecnología de hecho escribo un libro sobre el tema que se llama Googlecracia y creo que bienvenidos estos mecanismos evidentemente esto así como todo en la vida tiene lados positivos y lados negativos así como la tecnología abre la posibilidad enorme de que participen en democracia y electoralmente personas que no tendrían nunca la posibilidad de hacerlo sin muchos recursos en acceso a medios de comunicación masivo en otras épocas en estas épocas con una sola conexión a internet y un buen teléfono inteligente con una cámara pues el poder de alcance de la comunicación y de que tu visión del mundo se traduzca en comunicación masiva es mucho más fácil esto es maravilloso pero también tiene los costos de que amplifica la cantidad y aumenta la cantidad de noticias falsas y desinformación que circula en el mundo digital hablemos más de tecnología que gadget maneja mejor voy a confesarte que ahí ya me quedé un poquito ya estoy me estoy volviendo como anacrónico en los temas de los gadgets ya no son mis fortalezas pero me gusta por ejemplo y ha sido como un tema más autodidacta esta es la facilidad para editar videos en el teléfono y producir digamos contenido valioso con un celular es algo que aprendí cuando estaba candidato a la alcaldía de Bogotá y es algo que me encarretó trabajar pues con aplicaciones para edición y edición muy sencilla algo que puedas hacer en el teléfono bueno hablando de ese anacronismo para cuál gadget es negado que usted lo vea y diga o cuál tecnología que usted diga ya no es mi momento digamos que yo me quedé en la era en la era facebook snapchat y todas estas otras soluciones que son maravillosas tiktok y etcétera etcétera ahí todavía no me he podido montar ¿a qué edad tuvo su primer computador y celular? ¿lo recuerda? sabes que no recuerdo creo que el primer celular lo tuve por allá tarde digamos cuando estaba en la universidad en berlín era un samsung chiquito plegable eso de haber sido por ahí a los a los 20 años y computador pues sí desde el colegio para hacer trabajos y para resolver temas y pues el computador yo creo que es algo que acompaña a todo el mundo desde muy temprano desde muy temprana edad bueno en este mundo del teletrabajo la tecnología ¿de qué forma le ha ayudado en aislamiento? pues yo la verdad te digo que hubiera sido imposible salir adelante en esta pandemia sin tecnología de las grandes cosas que han permitido salvar vidas literalmente es que la gente pueda trabajar desde casa que la gente pueda estudiar desde casa que la gente pueda seguir teniendo una vida productiva y una vida social también utilizando tecnología desde la llamada de teléfono hasta pues una sesión de trabajo por Teams por Zoom y es de verdad increíble como estas plataformas especialmente las de trabajo y las de reuniones y las de juntas pues van a transformar no solo durante la pandemia sino de manera permanente la forma como trabajamos ¿cuál es su mayor reto tecnológico en la Secretaría de Gobierno del Distrito? nosotros en Bogotá somos los responsables por toda la gestión policiva por todos los temas de comparendos por todos los temas de convivencia y allí hay pues un trabajo que hacen todos nuestros inspectores de policía que cargan sobre una plataforma pues los trámites de comparendos y que los ciudadanos puedan acceder de mejor manera a resolver su comparendo a hacer su servicio pedagógico allí estamos actualizando todos los sistemas de la Secretaría en eso nos lleva mucha ventaja los que tienen comparendos de transporte de movilidad de transporte estos son comparendos por convivencia así que estamos en la tarea de montar plataformas muy robustas pero siempre eso en el sector público es desafiante es un desafío pero sin duda alguna es el camino correcto así que para allá vamos ¿cómo le va con las plataformas de video en streaming? la televisión que vemos en casa son todas de plataformas de streaming tenemos en casa Netflix Prime de Amazon y recientemente Disney que ha sido un hit pues para los padres si hay algún padre que nos escucha pues estaba feliz inicialmente con la sección de para niños de Netflix me pareció una maravilla hasta que conocí Disney realmente es un hit para los chiquitines especialmente las películas clásicas que están ahí en esa biblioteca de Disney son extraordinarias para los hijos mi recomendación chévere hablemos de música ¿sigue alguna playlist en servicios de streaming de audio? no sigo playlist yo utilizo Apple Music es una súper herramienta tengo más el esquema de familia entonces más bien compartimos entre familia y amigos compartimos como listas y sirve mucho para hacer karaoke cuando uno tiene un tiempito es maravillosa la solución ya uno no necesita ningún equipo de karaoke simplemente con Apple Music ahí pones la letra y amplificas con algún baffle y te diviertes ¿escucha podcast? ¿algún recomendado? si escucho podcast y escucho un podcast de pronto por mi época en Berlín es difícil recomendárselo ampliamente porque está en alemán la NDEA que es un servicio de radio alemán tiene un programa de radio especial con los mejores científicos alemanes sobre el coronavirus y para mí es fascinante escuchar lo que está pasando en Alemania las recomendaciones que están teniendo tienen un programa que se llama Das Coronavirus Update y es muy buen programa realmente con científicos extraordinarios del Instituto Max Planck y otros institutos científicos alemanes sobre temas que están funcionando allá temas que no funcionaron y que sin duda alguna en estos momentos me ha servido mucho para orientar decisiones que tomamos aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá y la de irnos si pudiera tronar los dedos e incluir alguna tecnología en la ciudad ¿cuál sería? yo tronaría los dedos y haría que el comercio popular migrara de manera masiva a plataformas de comercio digital cuando te hablo de comercio popular me refiero a zonas digamos de comercio tradicional como es San Victorino en el centro de la ciudad como es el 20 de julio que tienen artículos de comercio popular pero que desafortunadamente todavía dependen enormemente de la presencialidad y por eso tenemos grandes aglomeraciones y aunque hemos hecho un esfuerzo enorme por ayudarles a migrar hacia plataformas tecnológicas todavía lo usan muy poco y para mí eso es una dificultad siempre porque tenemos que controlar los aforos tenemos que controlar los ingresos y que no se nos vuelvan en focos de contagio estas zonas de comercio popular de Bogotá pues Luis Ernesto gracias por haber estado aquí con nosotros en este primer episodio de temporada en código abierto de Hiperdata gracias a ustedes por la invitación un fuerte abrazo y pues que la tecnología siga cambiando esta sociedad y este país para bien y como les anunciamos al comienzo de este podcast hablemos o definamos cuatro nuevos términos etimológicos que tienen que ver con el espacio y con nuestro invitado el primero de ellos Nobel en referencia a cinco premios física, química, medicina, literatura y paz establecidos en el testamento de Alfred Nobel que falleció en 1896 químico e ingeniero sueco inventor de la dinamita en 1969 se añadió un sexto premio el de economía exoplaneta se deriva de dos palabras griegas antiguas exo que significa externo fuera del sistema solar y planetes que significa viajero sistema solar los planetas y cometas que giran alrededor del sol también llamado sistema planetario proviene del griego sistema con y que hace referencia a un conjunto de cosas que se relacionan por uno o varios criterios solar es un adjetivo calificativo proviene de la palabra sol solis que es de origen latino y una última ADN viene de ácido dexoxirribonucleico sus componentes son ácido sustancia aguda amarga punzante esta palabra viene del latín ácidos dexoxirribo hidrato de carbono que tiene 5 átomos de carbono y uno de oxígeno inucleico relativo al núcleo hasta aquí llegamos en el día de hoy esto fue hiperdata tu vida conectada segunda temporada estamos felices de estar aquí con ustedes de nuevo no queda nada más para decir en el día de hoy esperamos les hayan gustado nuestros invitados nos vemos dentro de 8 días de nuevo aquí con más entrevistas y más noticias del mundo tecnológico chao chau 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 Gracias.